¿Ha disfrutado de un tour como este o ha visitado la playa o el destino al que hace referencia? Comparta su opinión sobre su viaje con otros turistas, ayúdenos a reactivar el turismo local, gane premios y conviértase en el aventurero Go Playa. Para dejar su opinión solo debe suscribirse, lo que le permitirá recibir una serie de beneficios adicionales. Para suscribirse complete los siguientes pasos. 1. Presione el botón azul con forma de candado que aparece en la parte superior de cada tour. 2. Llene sus datos y dé clic sobre el botón registrarse. 3. Al hacerlo ya habrá creado su perfil. Ahora diríjase al home presionando el logo de Go Playa y elija la experiencia en la que desea dejar su comentario. Debajo de la información de cada tour encontrará un espacio para dejar sus opiniones. Al suscribirse y dejar su comentario podrá compartir su experiencia con otros viajeros y ayudarlos a planear mejor su viaje. Además quedará participando en el sorteo mensual de 5 e-books de playas vírgenes en Costa Rica y en la rifa de tours de un día en Costa Rica. También recibirá nuestro boletín mensual con descuentos exclusivos proporcionados por los tour operadores locales. Con solo dejar un comentario quedará participando. Sin embargo, recuerde que por haberse suscrito una vez podrá dejar las opiniones que desee cuando vuelva a ingresar al sitio. Para hacerlo no olvide abrir su perfil antes de dejar su comentario. Cuando vuelva a ingresar a Go Playa Tours presione el botón verde, coloque el email y la contraseña con la que se registró y listo. Así podrá volver a comentar cuantas veces quiera. Conviértase en el aventurero Go Playa y ayúdenos a reactivar el turismo local.